Durante esta época seca, la cantidad de polvo es excesiva en el camino que comunica hacia Concepción de Daniel Flores en Pérez Celedón. Por esa razón, la Asociación de Desarrollo de la localidad está trabajando para que la vía sea mejorada. Abel Corral, expresidente de la agrupación, detalló que son tres kilómetros y medio desde la comunidad de Los Reyes, los cuales son en lastre. Ahora tenemos la fe que nos va a faltar el camino, esa es la esperanza que tenemos. Incluso, usted vea, caroncita, que esta calle aquí es una polvozada, la Casa de Salud, ahí pasa un carro y levanta esa polvozada y todo viene para acá. Tenemos que gestionar a ver si por lo menos cementamos esta partecita aquí al frente lo más antes posible. Y yo pienso que el señor alcalde tal vez nos colabore con eso. Indicó que tramitarán con la municipalidad para que facilite la maquinaria y el pueblo aportaría la mano de obra. Yo pienso que si él nos colabora con los materiales, la comunidad pone la mano de obra. Yo me comprometo porque la comunidad nos respondió con el muro y yo siento que también nos va a responder con eso, con cualquier cosa nos va a responder. Porque en realidad, ahora que hicimos el muro, todo el mundo colaboró. Ahí trabajamos de sol a sol, como dicen, e hicimos ese muro, que es una barbaridad. El dirigente precisó que sueñan con el asfalto de la calle y esperan algún día lograrlo. Ya, bueno, este pueblo está avanzadito, aquí está el colegio. ¿Pero el asfaltado está complicado o no? El asfaltado no está complicado, no está complicado, si se lo propone el señor alcalde. Ya hay un proyecto, pienso que ya eso es un hecho. Ya se han hecho muchas gestiones y ahí vamos avanzando. Yo pienso que las cosas se dan cuando tienen que darse. Y ya es hora de que se den aquí. Ya esta comunidad es muy grande y lo merecemos, ya merecemos, ya hemos trajado mucho polvo nosotros aquí. En esta comunidad, hace pocos días inauguraron, por cierto, la Casa de Salud.